Coqueta soy, la locataria con Victoria Gestido a la derecha, a los grandes favoritos de noche Copa del Saino con Enrique González e Ivana Guillén que vienen ahí, una gran carrera los tres en las mismas condiciones y apagar la línea de continuo, entonces enloquece a todo el mundo a la caravana en un momento donde... Mirá como viene atravesado este caballo Este loco nos mata, ¿no? Este loco nos va a arrancar un pedazo, todo 44 minutos Este caballo, vea las manos como va a alopear bien Acá viene bien también Va a ser una de las 40 gradas Acá la buriza viene, viene acá Pero en el momento de definir la buricita nos tiene para pegar, viste Es que esa buriza es firme, y este loco es firme Este es un hombre Es un hombre de definir, va a empierna Vos no te fijas que vos tenés que empierna un caballo Viste eso que viene haciendo allá con el carro Las cosas, eso no sirve Vos tenés que hacer muy bien este gaucho Vos traerle tu caballo y te mandás vos arriba ¿Verdad como el tipo viene quietito acá? Empiernao Entonces si... Está bien, qué piccolo Es que vengo en ese caballo Es que vengo en ese caballo Víctoria no quiere dejar escapar esa gran oportunidad De hacer suyo una independencia nacional Para que su familia siga con ese gran prestigio Que abrió Marta hace algunos años Siendo la primera dama en ganar una independencia nacional Y su familia quiere victoria repetirlo Después de tantos y tantos años Está la campeonisma Con pujones, 11, 11, 11 Pero... Sabe luna de lo que es Bueno... Ah, la comió Ahí viene noche de copas por la derecha Quiero... Ahí viene noche de copas D Andate para adelante Gaby... Andate para adelante Porque en estos lugares están los acompañantes Si nos piden como por cada lado ¿Lo que decimos? ¡Que te fuiste! Los policías, campeonatos que vienen a convertirse Vamos, vamos a la derecha, camineta Los otros por la izquierda Con la camineta al lado ¿Por dónde pasas? Por el TBC Nunca, nos piden delito Securrición apagar la vista Ya, por... Ahora que me llamo Se piden por la izquierda Llevamos Vamos por la derecha Vienen otros y allá a Santa Clara que no se fuera la escuelita la escuelita 19 a la hija que video que tengo, ahora si está pegado, está pegado Valentín están las patas están las patas de copa están las patas, le tiraron hacia la derecha le roban la imagen la caravana vamos a tranquilizarlos, le roban la imagen la caravana quedó en la segunda posición la locataria Valentín y audiencia en las patas, la mandaron volcarse hacia la derecha ahora si quedó colgada Iván Aguillén hacia la izquierda quedó Iván Aguillén colgada hacia la izquierda Valentín pero reitero, viene, viene noche de copa y vino la orden clara de la camioneta que le dijo Manuel, ahora si es todo nada, y vamos con el de copa y se lo tiraron hacia la derecha pero reitero, Valentín Aguillén ya quedó le cuesta más a Iván Aguillén que quedó a la izquierda viste que nunca se movió el hombre ¿qué les dije? cuando estábamos ahí ya dentro de Santa Clara de Olimar como para decir y si es el momento o de fino pierdo sobre la raya y allí que viene noche de copa que tiró y tiró la pira hoy como cabina vivió hoy como cabina vivió se te tira para arriba de la copa el Zaino Colorado que no va a dejar escapar que no va a dejar escapar por la edición 77 de la independencia que locura gente y gente y más gente a la vera del camino de la nacional número 7 de la París yo sabía victoria que no entrega para la carla llegó con mucho menos medios le cuesta cuenta de ser recordado y mirándose a otra vez hacia la máquina hay curva hacia la izquierda Diego, no me respiro el Nacho es lo que sione creo que el hombre mirá mirá lo que le hace de caballo al hombre creo que el Nacho deja atrás de Iván a el vio ay cayó, cayó, cayó un rabalón eh ya está de caballo de vuelta pero cayó, cayó, cayó pero cayó él, ¿no? cayó en los botos mira como quedó con las patas sentidas da, da, bajate, bajate no, no, no dale el vio abrite, abrite, abrite abrite para allá otra vez otra vez otra vez rebalón tranquila Ivana ay cayó vamos, vamos con Ivana vamos con Ivana vamos, vamos con Ivana Abelio no entreguen, no entreguen no entreguen, no entreguen unisita abrió la puerta y hoy y después de varias como la María Vila como Juan La Paz aparece aparece la historia que vive con el de Manuel gestivo salve, está cuidado Ivana sino al ser lleno señor